Me siento el rey del mundo porque estoy enamorado Me siento muy dichoso, lleno de felicidad Tú eres lo que más quiero, el amor que había soñado Afortunadamente llegaste a mi soledad Mi alma estaba triste antes de que tú llegaras Pero hoy tú despertaste en mí una gran pasión Tus rezos y tus caricias para mí son la llama Que apasionadamente enciende en mi corazón Me acostumbré a lo bueno, a lo mejor de tu vida Tú me diste un gran cariño y un amor sin medida Yo me perdí en tus ojos y me enredí en tus brazos Se me olvidó contigo, se me olvidó contigo Hasta el peor de mis fracasos Chiquitita Mi alma estaba triste antes de que tú llegaras Pero hoy tú despertaste en mí una gran pasión Tus rezos y tus caricias para mí son la llama Que apasionadamente enciende en mi corazón Me acostumbré a lo bueno, a lo mejor de tu vida Tú me diste un gran cariño y un amor sin medida Yo me perdí en tus ojos y me enredí en tus brazos Se me olvidó contigo, se me olvidó contigo Hasta el peor de mis fracasos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.